¡Muy buenas amigos! Hoy me he venido un rato al bosque, no tengo mucho tiempo, pero bueno, estoy cerca de casa. Bueno, hoy quiero hacer una review de la mochila que llevo siempre en la bicicleta, tanto en mis rutas en mountain bike, rutas en gravel bike y hasta desplazamientos urbanos y tal. Ya la compré en el 2014 aquí en Alemania, es alemana y es una Deuter Bike AC con su sistema de hidratación. Por aquí sale el tubo, puede llevar hasta una bolsa de dos litros de agua dentro y por aquí sale el tubo y chufláis el agua cómodamente. El día que rompa esta mochila, pues o me compro el mismo modelo o me compro un modelo de la misma casa, pero con este sistema, esta red de silla, ¿veis? Que hace que sea mucho más cómoda la mochila en la espalda, sobre todo si hace mucho calor, pues nos evita que se nos quede la espalda súper sudada y tal. Porque esto es ventilación y es súper, después de cuatro años sigue la rejilla perfecta. Las almohadillas de protección también para las caderas siguen perfectas, vamos, que no ha sufrido nada. Lo único que ha sufrido son estos bolsillos laterales que como tienen una goma aquí para llevar cosas y tal, pues se han ensanchado y tal, pero bueno, tampoco es un gran problema, yo voy a seguir utilizándola. Ha perdido un poquito de color, de darle el sol y tal, estos cuatro años pues se ha descolorido un poco, pero bueno, el tejido sigue igual. La rejilla para llevar el casco también está perfecta, no la voy a sacar, pero está perfecta, porque se engancha la rejilla a estos ganchos de aquí, a estas gomitas de aquí y pones el casco aquí atrás y perfecta, está perfecta. Lo que es la funda, lo que es la funda impermeable que se pone por encima, también perfecta. Ni se me ha roto ni nada y sigue funcionando perfectamente, me han caído lluvias, hace poco llovió bastante y no te cae en el agua nada, llega la mochila seca a casa. Lo que son las cremalleras también funcionan perfectamente, ni se atascan ni nada. Y ya os digo que el tejido y tal, aunque haya perdido color, el color rojo se ha descolorido un poco, pero lo que es el tejido tiene un aguante, pero bestial, ¿eh? Y las almohadillas de dentro, lo que nos protege del peso de la mochila en los hombros y en las caderas, pues está, ya os digo, perfecto, ¿eh? No ha perdido nada de almohadillado ni nada, está genial, esta mochila está genial. Para mi gusto, perfecta para el tamaño, para mí. Yo soy delgado, estrecho de hombros y tal, y yo os digo que yo no soy de mochilas grandes porque es que me rompen la espalda, pero es que esta me viene perfecto. Ya visteis un vídeo de lo que suelo llevar dentro de esta mochila, lo pondría aquí arriba para que veáis el enlace. Los cierres de cangrejo también funcionan perfectamente, oye. Casi cinco años, desde 2014, ha tenido muchísimos kilómetros, muchísimo trote, y ya veis, menos el color que ha descolorido un poco y alguna cosilla más que os he enseñado, que está perfecta, cremallera es perfecta, tejido perfecto. Voy a hacer ahora vídeos, más adelante, alternando con las rutas y tal, de cosas que llevo ya dos, tres años usándolas a saco con ellas y así veréis los resultados como debe ser. Venga, hasta el próximo vídeo.